Enrique de Vivero, coronel jefe en la reserva del tercio gran capitán y de la Legión en Melilla, ha vuelto a escribir un demoledor artículo, cargado de solventes datos e informes internacionales. Que estroza Pedro Sánchez, al que acusa de haber escondido machaconamente en su engañoso recuento, con la disculpa de eso que se ha dado en llamar limpiar la serie histórica. Y expresa unas opiniones que han vuelto a provocar un incendio en la Moncloa, no saben cómo detener este tipo de manifestaciones de gente tan influyente en el ejército. Considera que para el gobierno socialcomunista, limpiar la serie histórica quiere decir esconder el número de fallecidos, de tal magnitud ha sido el engaño que cuando compareció Fernando Simón en dar los datos actualizados, tuvo que incrementar el número de muertos en 1200 personas. En un día ejecutó nuestro director del CAES a 1200 personas para poner los fallecidos al día. Escrito, para alerta nacional, Rivero expone reveladores datos. Los engaños del gobierno comienzan cuando en un informe elaborado por el CAES, el 10 de febrero, reconoce que ya el 31 de diciembre de 2019, el COVID circulaba libremente por Wuhan. Expone que el 30 de enero, la OMS declaraba el COVID como emergencia de salud pública. Este mismo organismo aconsejaba el 3 de febrero que se hiciera acopio de material sanitario, al igual que hizo la UE el 13 de febrero, pues a pesar de todos estos avisos, nuestro gobierno permaneció inactivo y no tomó medida alguna. Recordemos que entre el 2 y el 8 de marzo se producen en España 16 fallecimientos y había miles de contagiados, no reconocidos por el gobierno, la fecha del 8M era sagrada para el gobierno, ya que las macromanifestaciones tenían que celebrarse sí o sí. Destaca que ha quedado acreditado por múltiples informes médicos que las manifestaciones del 8M fueron determinantes en el grado de propagación del COVID, el coronel de la Legión enumera los errores, con resultado de muerte, del gobierno de Sánchez, no se les proporcionaba a las residencias ningún tratamiento para combatir el virus salvó el paracetamol, y la buena disposición del personal de las residencias. Con este tratamiento aconsejado por las autoridades en interés hemos llegado a una cifra de más de 20.000 ancianos fallecidos. Medigencia que se compara con otras actuaciones gubernamentales en el mundo, países como Japón, Alemania y Corea del Sur han combatido eficazmente esta pandemia porque han realizado controles con test del COVID a cualquier persona sospechosa de padecerlo. El uso de las mascarillas es otra de las medidas que desde el principio se puso en práctica, en otros países. España, por el contrario, el Ministerio de Sanidad estuvo desaconsejando su uso, el coronel denuncia que el gobierno quiere ocultar que Bélgica está a la cabeza con 84 fallecidos por 100.000 habitantes, a continuación aparece Reino Unido, con 64 fallecidos por 100.000 habitantes y seguidamente España, con 61 fallecidos por 100.000 habitantes. Con todos estos datos e informes, que usa Vivero en su artículo, como el del Instituto de Salud de la Población de la Universidad King's College Londres, el coronel resuelve que la gestión del Ejecutivo Español ha sido nifasta, por su imprevisión, por los errores en las medidas adoptadas, por los más de 1.000 millones de euros despizarrados en compras de material sanitario que supuestamente han servido para beneficiar a empresas sin ninguna experiencia en la materia, y supuestamente relacionadas con personas vinculadas a sanidad.